Muy buenas mis mis amigos, estamos aquí en Freddy's Night Funky A mi me gusta, al canal no no le va tanto a esta saga pero a mi me gusta bastante con lo cual yo voy a seguir jugando a mob y yo soy furro, con lo cual como yo soy furro honorario, pues tenemos una furra pechugona, vale vamos a jugar con Maggie, a ver Maggie que me ofreces porque el menú es uhuhuh el menú es ok a ver Maggie, ¿Extra? ¿Cómo que esta? Bueno, luego probamos que es eso del extra, llevo tiempo sin jugar, vale, me doy tiempos, después de lo de Tabby me doy tiempos Maggie, tienes tres canciones eso está claro, voy a quitar esto del medio como siempre no voy a entender nada de lo que dicen hasta que no me ponga yo a traducir pero me imagino que van a querer combate, joder maja, de verdad es que no te han podido, no te han podido hacer más pechugona porque, ¿por qué no? vale vi, bu, vi, bu, vi como siempre empiezan hablando mucho y luego ya a ver por favor ¿tiene el truco? este tiene el truco este tiene el truco voy a bajar poco volumen que si no yo no es el mod se ve bien y el personaje el personaje me está poniendo canchoto el personaje a ver ¿es de navidad? yo no canto ¿es un dúo? que bueno ya está ya estamos ¿por qué me pasara siempre con el botón de arriba y de abajo que las fallo siempre tío? es que siempre me has cambiado quiero ver la cara la cara que pone el monigote si le voy a atrás del todo pero no va para atrás tío eh ya le das tío no he podido ver la cara la cara del monigote vale pues a ver he tenido que volver a descargar el este porque la segunda canción no sé que le pasaba mira acertaba y me estaba quitando puntos o sea acertaba y me quitaba me quitaba barra pensé que era un truco de estos que suelen hacer algunos mods de que no tienes que pulsar alguno en concreto pero no está el truco usé el truco y aún así me estaba me estamos matando no sé qué es lo que pasa vamos a probar a ver si descargando esta una versión alternativa eh no me pasa porque no sé vamos a ver dicho esto os dejo con con la conversación pero es súper raro pero muy muy raro a ver si pasa mira podéis ver el truco funciona puedo pulsar el botón sin fallo quiero probar a ver si el truco jode es que no sé me ha dejado así luego ahora me toca a mí ahora funciona ahora funciona veis ahora funciona estoy intentando no usar el truco tanto si me veo apuro lo uso ya vale hay que usarlo hay que usarlo oh dios esta modo normal puedes comprobarlo vale pues era 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 el mod que estaba mal hecho bueno que tendría un fallo o estilo segurísimo vaya sac nos hemos quedado sin luces el dibujo de lemon está ahí hacemos el ricolino yo haría el ricolino con esta venga hagamos uno más venga vale vale esta se va a poner sigue funcionando ehh cabrón jajaja por gilipollas pensé que iba a cantar más ah 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 ¡Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Me mola, me mola, me mola, pero es difícil! Vale, vale, estos son los remixes de la misma canción Como estáis viendo es remix, no tiene otra cosa A ver, me ha gustado, pero tenía el problema eso de que fallaba Me estaba fallando el mod, no sé por qué Pero me ha gustado, tiene canciones, tiene canciones que tienen un ritmo bastante Empieza, empieza suodecito y se va subiendo Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!